No me tome foto, por favor. No, 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 estamos grabando la información. No me tome foto, por favor. No me tome foto, por favor. Entendemos, fue intervenido, llegaron inspectores de tránsito y la sanción es retirar el vehículo con una grúa a un depósito. La congresista se ha dado confirmado que el video es real y que esto ocurrió hoy. Mi chofer dijo, se estacionó mal.